Totalmente, ¿Y qué creen? Naturalmente bella, ¡Óscar! ¿Cómo andas? ¿Bien? Yo bien, siempre vengo a cargarme de energía aquí con todos ustedes, yo sí, feliz. Hoy te traigo, ya ves que empieza el tiempo de frío, Ceci. Ah, bien fácil, les traigo una leche de pepino, es como un pequeño aceitito para las... Hidratante. Hidratante, dos ingredientes, pelamos un cuarto de pepino, así de fácil lo picamos, lo ponemos a hervir con aceite de oliva, litro y medio, señora, litro y medio, y con eso tiene, dejamos que se aparezca la humedad, lo batimos y nos lo aplicamos donde tengamos la piel seca, es todo, ya ves el tiempo de frío, con eso es más que suficiente. A ver, entonces, ¿Pepino? Un cuarto de pepino. Un cuarto de pepino. Y medio, litro y medio, perdón, de aceite de oliva, lo ponemos a calentar, que lo disolvemos. Hacemos como un tipo de infusión, ¿No? Como una tipo de infusión y ya con eso lo aplicamos donde usted quiera. Como una cremita. Cremita, aceitito y feliz. ¿Cuánto nos va a salir? Como en diez pesos. Como en diez pesos, en quince, quince pesos, ni tú ni yo. En quince, en quince pesos. Ay, Oscar, de veras. Ay, así de fácil y bien. Así de fácil y de sencillo. Riquísimo y de sencillo, baratísimo. Ay, no, contigo. Así es, ¿Cómo ves? Pues hay que hacerlo para este tiempo de frío. Sí, no sirve. Vamos a dar tu número telefónico para peinados, maquillajes, todo lo que quieras. Es que ahí sí puedo contar, con estos niños no los voy a contar, ¿Eh? Treinta y tres once cinco cinco ocho uno ocho cinco. Ahí estamos a la orden. ¡Bravo! ¡Yeah!